bueno hola 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 buenos días para todos vamos a comenzar esa capacitación este zoom que vamos a tener sobre múltiples fuentes de ingresos entonces vamos a hacer un pequeño resumen y el resumen es el siguiente ya hemos hablado de esta gran oportunidad que es vivo watch que es un teléfono un reloj perdón un teléfono un reloj inteligente pero que lo puedes conectar a tu teléfono a tu teléfono celular para que te dé algunas indicaciones o algunas notificaciones más bien entonces tenemos a vivo watch por acá voy a mostrar algunas imágenes de este hermoso hermoso reloj que te dice muchísimas cosas cómo está tu corazón cómo estás de ánimo incluso también te puede si compras una báscula que en algún momento lo hemos visto y próximamente lo profundizaremos una báscula también de la misma compañía te mide incluso el nivel de agua en tu cuerpo mide cuánto cómo están tus niveles de sueño bueno hemos venido avanzando mire es una cosa bien interesante es un reloj bastante bastante bonito pero más que bonito es todo lo que hace y adicional todos los datos que arroja este reloj para la vida de las personas mire que todo es una oportunidad hoy día muchas personas obviamente en el mundo están padeciendo este bendito virus pero también como decíamos en un comienzo la oportunidad de quienes conservamos una buena salud poder utilizar mecanismos como este inteligencia artificial como esta pues para estar bien de salud para protegernos para tener un diagnóstico a tiempo y poder realmente pues mantener una salud al día bien al 100% a tope para poder realizar nuestras actividades cuando hablamos de este relojito hermoso siempre les cuento un caso que ustedes conocen la mayoría y me ocurrió y es que sufrí un desmayo hace unos días en un hotel incluso cuando estuvo acá Fabián teníamos una reunión muy temprano en la mañana y me senté en una silla me indispuse mucho y me desmayé me llevaron a un centro médico estuve en dos hospitales y la conclusión final fue que estaba deshidratado y no me había dado cuenta o sea no sabía había tenido una especie de virus y bueno había tenido un daño estomacal y resulta que me terminé deshidratándote deshidratándome y no me di cuenta y les decía yo jocosamente en estos días al equipo que si hubiera tenido puesto este reloj obviamente con la conexión con la famosa báscula que luego veremos pues me hubiera dado cuenta de eso pero si el reloj no me hubiera indicado que estaba deshidratado pues adicional a eso me hubiera mostrado que estaba en bajo nivel de energía que estaba quizás con las defensas bajas bueno todo lo que él logra mostrar entonces para resumir les cuento que ya sabemos que el primer negocio nuestro lo más digamos ahorita el plus el gran negocio que venimos manejando es es el coin es el coin a esto le estamos dando fuertemente le estamos metiendo toda la energía ya ustedes conocen el tema es el coin y todas las noches de lunes a perdón de domingo a viernes tenemos son las 8 de la noche los sábados estamos teniendo zoom entre 10 de la mañana y 11 de la mañana entonces desde el coin todos los días podremos tener información así que no hay problema con eso hoy tenemos el zoom de todos los días a las 8 entonces ya se enterarán los que quizás no están todavía en el negocio que creo que de aquí los 19 no son muchos porque esta moneda se hizo tendencia entonces tenemos el coin tenemos a vivo que ya lo acaban de mirar y pues ayer y hoy estamos hablando ya de bitcommerce light class y eso es lo que vamos a hablar ahora un poquito de lo que es bitcommerce light class les voy a compartir acá pantalla ya hoy tengo ya hoy recuperé mi contraseña o sea que ya hoy puedo mostrarles las herramientas cierto que no quedaron en él en la conferencia de ayer en la charla de ayer entonces básicamente big commerce es una plataforma de herramientas digitales cuáles herramientas son cuatro principalmente son que tú puedes hacer ilimitadas páginas comerciales ilimitadas voy a mirar si tengo prendida la camarita no la tengo prendida bueno la voy a dejar así por el momento ahorita aprendemos entonces las cuatro herramientas son ilimitadas tú puedes crear ilimitadas páginas comerciales ilimitados embudos de marketing ilimitados sitios web y vamos a ver que me falta una vamos a entrar por acá y de una vez la revisamos voy a dejar de compartir bueno aquí tengo a ver un momento por favor yo miro acá algo acá están las herramientas ok listo ahora sí comparto de compartir porque me iba a tocar poner la contraseña entonces bueno aquí están viendo mi pantalla ahí están las herramientas mira entonces son tú puedes hacer ilimitadas páginas de captura limitados embudos de marketing puedes hacer ilimitadas páginas comerciales y también puedes hacer sitios web o página comercial que llaman por ejemplo yo tengo he realizado página comercial vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde está mi página comercial si por acá la tengo o ya con esta nueva actualización así para que dice historial de páginas vamos a mirar acá está mi página mira entonces la voy a mostrar esta página la creé ayer incluso hablábamos que el commerce es como el cerebro y por qué porque realmente tiene tantas bondades pero no utilizamos todas las bondades que tiene solamente utilizamos el 5% esta página yo la hice recién ingresé a bitcommerce ya tengo que actualizarla y miren esto es lo que se puede hacer una página comercial allí le ponemos quiénes somos que ofrecemos ponemos una galería de fotos miren acá está la galería entonces yo en este caso lo he dedicado a esta página hablar mucho de lo que es bitcommerce por acá tenemos una de nuestras líderes y bueno como ganar y todo el tema acá también están los vídeos mira yo tengo acá tres vídeos cierto tengo tres vídeos acá simplemente acá la persona que entre lo reproduce sin problema también tengo acá un qr que también las personas pueden entrar fácilmente al sitio que yo puedo grabar los horarios de atención acá los tengo grabaditos adicionalmente colocó todas mis redes sociales miren mi dirección para tanta me conecta con mi canal de youtube o nuestro canal con la página de facebook es una herramienta bastante completa y todo esto como se hace básicamente llenando una plantilla aquí me salí llenando una plantilla aquí está por ejemplo si fuéramos a llenar vamos a hacer esa página que acaban de ver acá está la plantilla mira solamente rellenas campos y ya mira ustedes vieron donde decía mi página quiénes somos y todo ese cuento aquí está mira quiénes somos el color de la barra superior el color de la barra inferior no lo vamos a detener allí porque todo esto está en los tutoriales en la página de comas entonces mira eso es una página para hacer la página comercial por ejemplo para crear aquí se crear página comercial básica vamos a ver acá está es prácticamente lo mismo la página de captura ustedes ya saben que es una página de captura yo creo que tengo una que cree vamos a ver si la encuentro si por acá está vamos a ver a que revisemos esta página esta página la hice como prueba no crean pues que es la página súper profesional de hecho en ese momento creo que no se podía colocar vídeos ahora sí miren esto es una página cierto la persona allí entra yo le mando el link y la persona entra mira lo que dice acá entonces básicamente contactan conmigo con whatsapp o con meses por messenger y ya listo vamos a mirar las otras vamos a mirar las otras por ejemplo embudo que se lo estamos este lo voy a hacer hoy hoy estamos haciendo un embudo de marketing para que para precisamente para este negocio mira acá está todo simplemente rellena los campos colocamos los vídeos del embudo hoy estamos en plena grabación y vamos a tener este embudo al final de la tarde que más tenemos bueno bueno por acá hay otras herramientas a cortador de url api whatsapp pero las principales son esas entonces está esta página o llámese esta plataforma básicamente lo que te lo que te ayuda es a que puedas utilizar estas herramientas en pro de tu negocio cual negocio el que tengas por ejemplo el que le va a dar fuerte o los que le vamos a dar fuerte a vivo haremos una página de estas para vivo para hacer coin podemos hacer otra página de estas listo lo tú puedes hacer páginas ilimitadas de hecho también hay personas que compran esta plataforma la pagan y ellos venden este servicio o yo he visto anuncios en el internet en facebook donde ofrecen hacer páginas comerciales por 50 dólares por 100 dólares bueno ya lo que cada quien y pues ganan dinero con ello porque el pago mensual es bastante bajo son solamente 10 dólares eso es básicamente el commerce en cuanto a su operatividad ahora miremos a cuanto al tema monetaria cierto los costos vamos a cerrar acá vamos a cerrar acá vamos a mirar lo que son los costos y vamos a mirar también los beneficios resulta que tú entras o tú pagas una membresía mensual no hablo de esta básica porque esta básica si tú la compra son 5 dólares mensuales pero no te dan todas las herramientas y adicional no puedes venderle a los que compren de 10 sólo los de 5 si hablo de esta mira tú compras la membresía vale 10 dólares por cada mes pagas 10 dólares pero si quieres comprar tres meses completos pagarías 25 si quieres comprar seis meses completos o pagar seis meses completos serían 45 o si quieres pagar todo el año serían 90 yo que le digo a la gente promocione la de 10 cierto porque si tú vendes la de 10 el tema es que tú ganas el 80% de lo que la persona pague o sea que si la persona paga mes a mes 10 dólares tu mes a mes por esa persona vas a ganar 8 dólares pero si la persona paga 25 ya paga 25 dólares menos y si paga 45 ya paga 15 dólares menos la que sacan el 8% de los 45 entonces por eso la idea es que pues siempre ofrezcamos la mensual o pero obviamente si alguien quiere pagar los tres meses los seis meses que lo pague no hay problema cierto entonces me explico mejor bigcommerce es básicamente como pagar netflix o como pagar la luz mensual tú pagas mensualmente un dinero en este caso 10 dólares para qué para tener acceso a las cuatro herramientas si incluso acá voy a hacer un paréntesis porque adicional a las herramientas quiero que ustedes vean la publicidad que hay acá arriba los banners acá arriba dice comunidades prende digitales todo eso lo puedes hacer tú pagando los 10 dólares al lado izquierdo hay otra publicidad en la parte de abajo hay otra publicidad y adicional a eso contamos con bolsa de empleo miren acá la parte izquierda adicional a eso tenemos tenemos comercio cierto podemos buscar acá el directorio comercial podemos darle por ejemplo el país y acá buscamos el comercio que hay en cada país entonces es bien bien interesante aquí le doy buscar comercio y acá salen los comercios mira acá puede puede estar tu comercio acá podrías dar tu comercio entonces mira todo lo que tiene tiene tantísimas cosas por eso les decía que es como el cerebro realmente tiene tantas cosas y no no lo logramos utilizar todas por aquí habla de que como cambié contraseña para poder ingresar acá voy a ir a buscar la contraseña porque allí también hay unos elementos adicionales vamos a ver si la logro acá encontrar vamos a ver si esta es le doy actualizar bueno listo ahora vuelvo a compartir la pantalla para que ustedes observen que también contamos con una biblioteca miren hay una biblioteca que está en construcción en construcción aquí por el momento hay unos audiolibros hay unos libros digitales bueno acá hay unos si yo me pasé me salté algo aquí aquí hay libros digitales mira acá están estos libros maravillosos acá tenemos audiolibros todo esto igual está creciendo y va a crecer mucho más porque de hecho esta plataforma se van a comenzar a subir lo que son los cursos de la gente que quiera vender cursos como yo en este caso me encanta enseñar y me gustaría subir obviamente mis cursos entonces básicamente mis queridos y mis queridas eso es lo que es deep comer y retomo lo que lo que es el tema monetario entonces recuerden vale 10 dólares mensuales y yo como gano entonces esto no es multinivel esto básicamente es un plan de referidos donde tú ganas el 80% voy a hablar en mi hijos hijos nieto y vinieto para que me entiendan entonces tú ganas el 80% por tu hijo traes un cliente te ganas o traes un cliente esa persona paga 10 dólares tú te ganas 8 si esa persona trae otro cliente o sea tu nieto te ganas el 15% de ese ustedes me corrigen de pronto si me estoy equivocando allí tú ganas el 15% y si esa persona trae otro más o sea tu nieto tú ganas el 10% cierto en este caso entonces sería 8 dólares por esa persona si esa persona trae algo más sería 1.5 dólares y si esa persona trae otro más sería un dólar ustedes me corrigen voy a leerlos porque creo que de pronto puedo estar siendo impreciso pero estamos hablando que ganas entre ganas el 80% el 10% ah bueno no si corrijo ya la cogí porque es que reparten el 95% de las ganancias entonces es lo siguiente sí por eso sabía algo me decía por allá adentro que estaba diciendo algo malo entonces mira lo siguiente tú ganas el 80% por tu hijo el 10% por tu nieto y el 5% por tu bisnieto entonces ahora sí corrijo te ganas 8 dólares por una membresía de 10 por tu hijo si tu hijo trae a alguien por él te ganas un dólar y si esa persona trae a alguien por esa persona te gana 50 centavos ahí sí ya estamos claritos se reparte el 95% de las ganancias la empresa se queda solamente con el 5 bien básicamente es eso y quiero hacer un ejercicio que hice ayer desafortunadamente no lo guardé pero lo voy a hacer en este momento así manualito aquí en vivo y es lo siguiente para que ustedes dimensionen porque a veces cuando hay un producto digamos de bajo costo como este la gente dice ah pero para yo ganarme 100 dólares es como difícil cierto entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio si tú en el primer mes por ejemplo yo estoy desde diciembre pero una persona que arrancó bueno digamos que marzo se está acabando faltan 20 faltan 7 días falta una semana entonces digamos que una persona entró en abril hablemos de abril y una persona vendió 20 membresías listo si esa persona vende 20 membresías se gana obviamente 8 dólares por cada una o sea que por esas 20 se está ganando 160 dólares eso se lo ganó en abril eso fue su trabajo de abril le fue muy bien se ganó 160 dólares resulta que en mayo en mayo esa persona hizo un buen trabajo con sus 20 membresías o con sus 20 clientes que trabajó están muy contentos están muy felices les entregamos estrategias de marketing les trabajamos su marca personal están contentos adivinen qué pasa en mayo llegan esos mismos 20 20 personas no coloquemos 20 membresías llegan las 20 personas listo ya que tú en mayo sin hacer mucho entre comillas vienen tus mismos 160 dólares pero qué pasa en mayo tú el trabajo ya lo hiciste con estas personas pero puedes hacer más entonces en mayo no traes 20 sino que traes 10 en mayo traes unas 10 personas nuevas o sea vendes 10 membresías nuevas por esas 10 súmale 80 dólares o sea que ya no tendrías solo 160 sino que tendrías 240 dólares en total listo listo y lleva esto mes a mes vamos a hacerlo hasta junio en junio qué pasa vienen los 20 de abril y vienen los 10 de mayo vienen 30 personas que ya están fieles contigo ya están fieles cuánto dinero te dan a las 30 personas casi siempre en las matemáticas en todo el mundo da 240 dólares listo pero resulta que en junio tú puedes traer otras 10 y eso que lo estoy haciendo con 10 entonces en junio podrías traer 20 incluso en mayo y esto va creciendo entonces imagínense qué va a pasar en diciembre cierto qué va a suceder en diciembre esa es la forma ahora bien no he hecho la cuenta ni de tus hijos ni de tus nietos cierto no he hecho la cuenta de cuántos dólares te llega un dolarito por cada nieto te llegan 50 centavos por cada bisnieto les voy a mostrar cómo van mis ganancias porque como dicen por ahí un señor canocito él dice que una cosa es lo que la gente dice y otra la que la gente hace les voy a mostrar lo que son mis ganancias cierto aquí pueden ver en este momento estoy en 38 dólares pero esas no son mis ganancias mensuales porque ya he hecho retiro yo puedo activar personas ustedes pueden activar personas si alguien quisiera en este momento en la sala entrar a ecommerce yo con mi saldo lo activo pero si quiero que revisen a este ladito esta parte de total generado aunque acá están las ganancias pero también algunos traslados porque entre nosotros podemos trasladar dinero entonces les voy a mostrar en este momento también lo que tengo pendiente por cobrar ah bueno por acá está el ranking ahorita ya me volaron en el ranking me tienen como en el cuarto o quinto pero ya va voy a repuntar mira aquí estamos en el ranking el ranking por acá está Quick de primero Javier Valencia de segundo Darío Oliveira que es mi patrocinador está de tercero Michael Arque está de cuarto y por aquí me tienen relegado en el quinto y para que ese bendito top pues eso te reta un poquito pero adicional ecommerce paga por el primero el que ocupe el primer lugar en ventas en el mes le dan 30 dólares al segundo le dan 20 y al tercero le dan 10 pero la gran noticia que les tengo es que yo muy seguramente puedo quedar en el primer lugar este mes por lo que les voy a mostrar yo en este momento tengo unas comisiones que son de light class y tengo un saldo pendiente ya lo ven allí tengo un saldo pendiente de 122 dólares ah Enrique porque nos aparecen de una vez en tu en tu arriba en lo que nos acabas de demostrar en el ranking por lo siguiente resulta que BigCommerce light class que sucede con las personas que pagan light class William Rojas que es el CEO le da la oportunidad a las personas que si en 15 días no están a gusto con el servicio que les presta BigCommerce light class se les devuelve el dinero que tal eso se les devuelve el dinero entonces a mí me van liberando o a todos nos van liberando poco a poco lo que vamos la gente que va llegando entonces miremos por acá hay personas vamos a revisar miren miren por ejemplo tenemos aquí a mundo digital que compró el 3 de marzo y si ustedes ven acá en la parte derecha voy a coger el lapicito que me encanta el lápiz vamos a cogerlo por acá si me dejan si entonces miren aquí mundo digital compró compró el 3 de ah no esto fue el 3 de febrero entonces aquí dice comisión transferida a la billetera entonces cuando a mí se me cuando a ustedes bueno a mí no a todos se nos libera esa comisión cuando pasan los 15 días aquí me parece comisión habilitada o comisión activa yo la paso a mi billetera principal y eso me engrosa mis ganancias del mes entonces por ejemplo esta engrosaron las ganancias de febrero esta también es de febrero miren esta es de febrero esta es de febrero y ya vamos a las de marzo voy a mover acá un poquito voy a borrar estos dibujitos y voy a mover un poquito acá para que ustedes vean en marzo qué ha pasado qué ha pasado y qué va a pasar con mis ganancias listo qué sucede vamos a mirar acá vamos a mirar acá y es lo siguiente mire el 5 de marzo el 5 de marzo compró sin límites que este es nuestro querido amigo cristiano campo compró entonces esta ya me la liberaron miren ya transferida a la billetera principal mire esta personita que es patricita patricia compró el 9 cuando se me libera se me libera mañana mire comisión pendiente mañana ustedes me van a ver por allá de segundo o de tercero porque se me van a liberar 20 dólares ahora bien por acá está rafaelito rafaelito pereira él compró el 20 de de marzo esta comisión ya me queda para abril entonces miren miren las comisiones que voy a tener para abril lo voy a mostrar vamos a borrar esto vamos a subir acá dejamos a patricia ya la cobramos esta comisión está pendiente pero me llega mañana listo entonces miren las comisiones como arranco yo el mes de abril miren este negocio tan bonito para que ustedes lo dimensionen que algunas personas me han dicho con este negocio podemos conseguir la plata para comprar el reloj miren en abril voy a tener las comisiones 1 2 3 4 5 y 6 cuánta comisión pagan por light class que no hemos hablado de light class quizás me adelanté un poquito pero es para que ustedes dimensionen el tema por light class tengo 20 40 60 80 100 y 120 ya les voy a mostrar voy a borrar esto ya les voy a mostrar dónde quedan dónde están esos 120 mírenlo acá 122.50 como así Enrique que 2.50 sí porque acá que sucede acá compró una persona vamos a mirar que me generó 2 dólares con 50 en este caso fue Edmundo o sea Hosmitar Hosmitar le compró entró Lourdes cierto Lourdes está acá Lourdes compró ella es directa ella es directa mía está debajo de mí y debajo de ella está Edmundo entonces Edmundo compra y me genera a mí unas ganancias de 2.5 por eso yo tengo en este momento 122 dólares pendientes 20 que se me liberan mañana y el resto se me liberan para abril entonces yo puedo tener Edmundo prácticamente asegurado los 30 dólares que entrega BigCommerce Lightclass por ocupar el primer lugar en ventas bueno hasta ahí es el tema de BigCommerce aunque me adelanté un poquito con Lightclass quiero quiero que por favor me digan si quieren me levantan la mano les hago el micrófono o allí en el chat me hacen preguntas sobre BigCommerce antes de pasar a Lightclass sí por allí Reina está firmando lo que yo corregí y es el que habla que el 10 y el 5 si las comisiones son 80% 10% y 5% ahí está alguna pregunta alguna pregunta pues escríbame que estamos ahí como dice Cristian no me dejen solo díganme que están ahí todavía que me están escuchando bien y que todo está entendido hasta el momento para avanzar con Lightclass Yanita dice que muy bien todo bueno me alegra que tu internet mejoró listo pastor está perfecto bien bien ahora me doy cuenta que no estoy tan solo listo vámonos para Lightclass para que no se nos haga muy largo este este zoom esta conferencia esta charla Lightclass es lo más sencillo del mundo entero miren Lightclass básicamente que es como lo dice el nombre son clases en vivo clases de que de marketing digital tú estás adquiriendo y ojo con esto y ayer lo mostré y lo voy a mostrar acá también hoy me voy a salir de acá para que lo podamos evidenciar lo que es el momento indicado cuando uno cuando pasa en la vida de las personas que encuentran las personas indicadas en el momento indicado a la hora indicada vamos a ver si esto me lo muestra yo creería que sí ok vamos a ver pam 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 vamos a ver si me muestra acá y quiero que me muestre un anuncio tremendo de lo que es Lightclass bueno no así ya me lo mostró entonces miren qué es Lightclass básicamente por acá dice que si de verdad quieres trabajar desde casa miren lo bonito de esto como todo se se está alineando para que podamos hacer dinero y es si de verdad quieres trabajar desde casa por internet o quieres dar a conocer tu negocio a más personas en el mundo debes aprender o te corresponde aprender a usar herramientas digitales no creas que solo con publicar un post en facebook o instagram son suficientes para que tus clientes lleguen a comprar ¿qué es Lightclass ORG? es un sistema particular de educación en vivo online que se enfoca en enseñarte desde cero el uso de herramientas digitales más importantes para crear o promover un negocio en internet aquí me voy a saltar todo esto que es bastante largo y ustedes lo van a leer cuando ya se entran a sus a su back office por acá dice que incluye en este momento les cuento este momento para entrar a e-commerce vale 50 dólares hasta hace un poco tiempo por los 50 dólares permanecías 3 meses actualmente permaneces 6 meses y adquieres que adquieres 6 meses de estudio 4 horas semanales de estudio herramientas en los módulos curso práctico con tutoriales bueno ahí está todo para que ustedes lo lean pero que es lo interesante que quiero que vean acá es la promoción que hay hasta el 30 de marzo y les voy a leer ojo lo que dice acá si te activas en Lightclass antes del 30 de marzo de 2020 ya sea con un abono o pagando completo siempre recomiendo que paguen completo entren por lo grande no entren a gatas entren gateando vas a poder ingresar a tu cuenta de Lightclass de por vida de por vida ya no son ni 3 meses ni 6 meses si tú pagas antes del 30 de marzo que miremos acá cuando es 30 de marzo antes del lunes o sea de hoy en 8 vas a tener acceso de por vida a Lightclass ya te vamos a mostrar los cursos y acceder a todo el material del curso clases en vivo clases grabadas etcétera dice eso es con un único pago además por comprar Lightclass reclama un bono un bono para tener la membresía durante 3 meses gratis de BigCommerce de BigCommerce allí lo vamos a cerrar para que vamos a Lightclass entonces miren estamos en el momento perfecto porque pagas 50 dólares y no vuelves a pagar nunca más y te dedicas solamente a hacer dinero para poder entrar a vivo y para poder comprar tus monedas desde el coin y entrar quizás a los otros 2 negocios que nos faltan listo entonces miren sencillo que es lo que ustedes están adquiriendo adquieren adquieren la posibilidad de estar todos los días a las 7 de la noche de martes a viernes en clases en vivo sobre qué sobre WhatsApp sobre cómo manejar Zoom sobre Cantasia por ejemplo miremos acá Cantasia miren acá está todo cómo se instala la multimedia todo el cuento de Cantasia o sea esto es de la A la Z que te llevan de la mano con toda esta información si no puedes entrar que a las 7 no puedo entonces aquí queda grabadito y vas a poder acceder a todas las grabaciones que van a quedar de aquí en adelante de todos estos puntos básicamente es eso en este momento puedes pagar si estás en Colombia con pesos colombianos con Bitcoin si estás fuera del país Colombia porque esta plataforma es colombiana puedes pagar con Bitcoin pero lo mejor es que también puedes pagar con Cellcoin que es lo más bonito porque la comunidad Bitcommerce se ha volcado a Cellcoin y ahorita los Cellcoiners nos estamos volcando también a Bitcommerce like Básicamente es eso básicamente es eso por acá le voy a William que dice creería que las dudas irán saliendo en la medida que se van utilizando así es mi querido William así es así que pues bueno eso es básicamente voy a abrirles micrófonos a todos les pido que que no hagamos mucho ruido allá porque si no me toca abrirlos uno por uno me gustaría escuchar a Juan Carlos Agudelo que nos cuente él tiene ya la experiencia en esta plataforma lo voy a silenciar y más bien lo activo uno a uno voy a activar a Juan Carlos si está por ahí si no Juanca ¿estás por ahí? si si claro Kike ¿cómo estás? un saludo para todo el grupo ¿cómo vas? muy bien muy bien muchas gracias por la invitación bueno Juan te cuento y le cuento a todos dime dime no sigue sigue tú Kike bueno enseguida te voy a preguntar por tu experiencia tu testimonio con ecommerce like class creo que todavía no estás pero ya vas a estar próximamente entonces miren ¿cuál es el tema? que también quiero que toquemos acá y es la estrategia porque una cosa es que tú adquieras una membresía y te pongas a estudiar y te digan no con eso puedes ganarte 20 dólares por cada membresía bueno eso es muy bonito y suena muy bien pues la pregunta es ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a vender? entonces ya aquí Juanca Adrián vamos a mirar ¿quién más está? lo que es Juan Carlos Adrián lo que es Rafa lo que es bueno creo que básicamente ya sabemos cuál es la estrategia que utilizamos y es la misma que ustedes están viendo para para el grupo de múltiples fuentes de ingresos vamos a entrar acá las personas que están ahí los nuevos los que llegaron de apenas creamos ese grupo de fuentes de ingresos se han dado cuenta que en las últimas horas anoche miren se han venido agregando personas miren se agregan personas pero ¿de dónde sale tanta gente? miren se agregan y se agregan y se agregan y se agregan personas vamos a mirar miren uno se salen obviamente como en todo pero miren se agregan y se agregan porque ¿cuál es la estrategia? tenemos varias y es ir a las redes sociales ir a las redes sociales múltiples fuentes de ingresos como lo está haciendo aquí Alvi miren y en el primer comentario ¿qué hacemos? colocamos el link del grupo el link del grupo ¿cuál es la idea? pues que ustedes tengan sus propios grupos ¿cierto? y puedan invitar a muchas personas por ejemplo este lo coloqué yo hoy vamos a revisar y yo ya coloqué en el primer comentario el link de ese grupo ¿cierto? que por ahora le he dicho a algunos ese grupo es de ustedes sáquenle en jugo inviten yo no tengo problema con eso eh la idea es que prospecten allí pero nosotros o sea los que estamos ya en la comunidad no que la gente que llega pues que todavía ni conocemos entonces eh yo esta mañana muy AM muy creo que eran las 4 o 5 de la mañana no sé comencé a publicar y pues porque estamos ya en varios grupos grupos grandes entonces se trata de eso ok vamos al Facebook publicamos y en el primer comentario colocamos el grupo y la gente se agrega ¿qué publicamos? que regalamos un libro que le regalamos unos un curso rápido de cómo generar ingresos en internet hoy les contaba que estamos en grabaciones porque vamos a hacer el hacer un embudo bien 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 poderoso además con William ya nos dijo que él está organizando y más o menos el jueves nos va a entregar una estrategia una técnica un método de prospección entonces no van a estar solos tranquilos no tienen que ir a venderle a sus amigos y familiares no todo esto lo hacemos en internet todo esto lo hacemos con la comunidad Cellcoin y las comunidades que ustedes tengan entonces básicamente es eso ¿cómo te parece Juan? Quique yo pues la experiencia que he podido tener en BigCommerce de hecho fue la plataforma que me dio a conocer a ustedes pude conocer también muchas personas las cuales han sido un gran ejemplo para mí como tú como Johncito como bueno a algunos se me escapan los nombres pero son son realmente personas muy capacitadas entonces yo sí les digo a todos los que estamos acá que aprovechemos al máximo BigCommerce todas las herramientas de hecho les voy a contar una pequeña anécdota y espero que también la puedan ustedes realizar de hecho gracias a BigCommerce pude lograr muchas cosas y por ende decidí pues salirme de mi trabajo es decir renuncié y ahorita estoy muy muy feliz de hecho tengo tengo más estabilidad económica ahora que puede renunciar y tener ahorita todas las herramientas que nos ofrece BigCommerce y nuestra sociedad de amigos que la misma empresa en la que yo estaba entonces amigos no lo piensen más aprovechemos al máximo estas herramientas y lo que dice Quique nosotros más que socios somos una familia no nos vamos a dejar digamos alejar de estas situaciones sino por el contrario vamos a permanecer más unidos y cuentan con de nuestro apoyo total confianza y de parte mía cuentan con todo mi apoyo como diseñador gráfico y creador de medios audiovisuales genial hermanos espectacular porque mira la idea es a cuántas personas mejor dicho las personas pensamos cuánto dinero nos podemos ganar y yo les vuelvo la pregunta cuánto dinero puedes ganarte en la medida de cuántas personas puedes ayudar a cuántas personas puedes ayudar y así con esa misma medida vas a poder saber cuánto dinero vas a recibir porque de eso se trata este negocio de esto se trata es que básicamente es que tú puedas ayudar a tantísimas personas y esas mismas personas y muchas más van a generar ingresos para ti gracias Juan quiero escuchar a Dalmi mire Juan es nuestro creativo Juan es el que hace esas imágenes que la gente queda loca nos quedamos locos incluso voy a mostrar una que hizo ayer que es como la última de las mismas creaciones esta pues obviamente esta también nos generó bastante impacto quedó bien bien bonita yo la compartí a los segundos y se hizo viral tengo no sé más de 100 comentarios ahorita miramos y la otra es la que le hizo a Georgiene obviamente estas imágenes muchachos tienen tienen costo cierto en este momento para Bicomers vamos a mirar con Juan que acuerdo llegamos para que para que pues digamos que la imagen algunas imágenes para para nosotros pues sean gratuitas pero pero obviamente estas imágenes tienen tienen costo para sus negocios vamos a mirar con Juan como les digo porque yo siempre les digo por principio de abundancia y prosperidad hay que cobrar o sea hay que cobrar ya no más de hacer cosas gratis ya no más de no hay que cobrar porque todo tiene un costo y nuestro esfuerzo nuestra dedicación yo sé que Juan con su talento pero Juan tuvo que estudiar eso no salió de la nada que Juan ahora tenga herramientas y todo eso aquí ya encontré la imagen que les quiero compartir mire imágenes como estas son las que hace Juan Carlos bien poderosas listo estamos bien rodeados ayer también les contaba lo que está pasando con con Georgiene que él también va a estar acá en nuestro equipo y es la persona que va a hacer crecer nuestras cuentas de Instagram ayer incluso les hacía una pregunta que como cuántos seguidores había comenzado en mi cuenta cierto y Alan la contestó que fue con 150 seguidores y como pueden ver hoy ya tenemos 2.458 seguidores para mí es impresionante entonces estamos bien acompañados estamos bien rodeados yo quiero también darle en este momento dime discúlpame discúlpame meto la cuchara ahí para recordarles que en el Instagram ahí donde Georgiene es el pues digamos el crack de esta parte el sensei quiero decir dime el sensei es el hombre ah el sensei sí señor quiero decirles que a partir de los 10.000 seguidores Instagram pues digamos que nos da aún más a conocer y la gran ventaja que tenemos es que muchas personas van a estar pendientes de todo lo que estemos publicando entonces por ende ellos nos van a pedir publicidad y a su vez nosotros pues vamos a cobrar por 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 esa misma publicidad que les vamos a hacer cierto entonces aprovechemos al máximo también todas estas herramientas si se están dando cuenta que somos una familia muy unida y que tenemos muchas ventajas sobre las demás personas que trabajan individualmente correcto hermano gracias excelente quiero también Juanca que escuchemos a Almicita que escuchemos a Almi que es también una mujer muy poderosa y que nos ha brindado tremendas herramientas ya nos dio también un curso a todos de todo el tema de redes sociales entonces me gustaría escuchar a Almi también su sensación y también todo lo que podemos sumar a las estrategias que ya hemos mencionado Hola, hola, buenos días gracias Enrique, Juan Carlos ¿cómo están? y todos los que están escuchándonos a esta hora saludos mi querida Almi muy bien mi querida ay me alegra muchísimo bueno mi experiencia yo llevo trabajando por internet ya hace más de tres años ¿sí? y he hecho negocios los cuales me han ido muy bien y otros pues que he perdido y ¿qué es lo que queda? queda es el equipo de trabajo la confianza las puertas a veces se abren con personas de tu mismo entorno de lo que tú pienses y de lo que tú quieras entonces yo he encontrado aquí en este equipo de trabajo una sinergia porque nos ayudamos entre todos y no hay esa rivalidad de que yo quiero ganar y que el resto no gane aquí lo que hacemos son estrategias para que todos ganemos y además te enseñamos y tenemos las herramientas para que tú puedas prospectar por internet así mismo como estamos haciendo y así como tú llegaste aquí entonces valoramos muchísimo el trabajo de cada uno de nosotros que estamos aquí de los que van ingresando las ideas entonces si tú eres una persona que quiere trabajar por internet estás apoyado de un equipo de trabajo que no lleva ni un mes ni dos meses trabajando por internet sino ya llevamos tiempo años los cuales nos han servido de experiencia y por eso estamos lanzando estas campañas para que muchos de nosotros nos beneficiemos y cada persona tiene un talento cada uno de nosotros tiene un talento y es aprender a explotar ese talento que tú tienes que lo necesitan muchísimas personas a nivel mundial entonces a veces nos detenemos porque decimos pero yo a quien le digo yo a quien busco es que nadie en mi familia quiere trabajar porque ciertas cosas han pasado en mi vida pero el internet está llena de personas y aquí están las estrategias las herramientas que tiene BigCommerce hay muchos negocios los cuales ya llevan una trayectoria y pues que hemos tenido resultados como tal entonces yo sí estoy muy agradecida con Enrique, con Juan Carlos con todas las personas que estamos aquí ya llevamos un tiempo trabajando y negocios hay muchísimos en la red tutoriales, videos hay muchísimos pero aquí que vas a encontrar ese paso a paso que te lleve a hacer estrategias por internet y lo vamos a hacer unidos que es lo que más me gusta trabajo en equipo y que tú no estás solo entonces esta es mi experiencia como tal muchas gracias y los invito a que podamos acción ya que ahoritica estamos pasando y yo creo que esto no es una crisis para mí esto es una gran ventaja para que todos todos empecemos a trabajar por internet tengamos tiempo para nuestra familia si yo tengo una niña de dos de un añito y gracias a Dios la tengo conmigo la cuido y trabajo por internet y estoy muy feliz genial gracias Almi que bien contamos contigo para todo también ese conocimiento y ese profesionalismo que tienes gracias bueno voy a invitar gracias mi querida Almi voy a invitar a Dianita Dianita Bustamante que tenía problemas de internet quiero que pues hagas todas las preguntas mi hermosa todo lo que todo lo que en este momento dudas que tengas porque pues me has estado consultando pues obviamente por interno y quiero en este momento si estás allí todavía conectadita tienes la forma escuchar bueno sí acá sigo conectada porque quiero aprender demasiado de verdad que sí y escucharlo a todos ustedes me 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 motiva mucho más hasta el momento pues sí al principio muchas fallas se me caía el internet yo estaba preocupada yo no escucho nada pero ya llegó un momento que se estabilizó gracias a Dios pues lo que he escuchado hasta el momento muy 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 interesada y sí quiero entrar y quiero participar con todos ustedes muchas gracias porque ustedes tienen ese conocimiento que yo soy nueva usted sabe que soy nueva en todo este tema de redes de la criptomoneda de todo pero yo sé que con ustedes voy a llegar muy lejos que estoy muy contenta y agradecida con Dios por ponérmelos en el camino de verdad y nosotros porque te puso en el camino nuestro bienvenida Dianita muchas gracias bueno ¿quién más? ahora sí ya abro ya abro el digamos ¿quién quiere participar? ¿quién quiere preguntar? ¿quién tiene algún aporte? ¿alguna inquietud? pueden abrir sus micrófonos o pues lo colocan allí en el chat porque ya estamos terminando ya llevamos exactamente 60 minutos comenzamos a las 10.05 son las 11.05 entonces ya vamos a terminar si alguien tiene alguna pregunta si no pues cerramos el espacio y espero pues que que haya quedado comprendido invito a las personas que no están todavía registradas en Recomend Like Class por favor tomen acción nos escriban al interno y comencemos a a trabajarle fuertemente a estos ¿bien? y los que estamos acá somos 18 participantes los autorizo y las autorizo para que el grupo de el grupo donde estamos todos donde estamos todos con el tema de múltiples fuentes de ingresos allí tranquilos si alguien está interesado allá prospecten tranquilos que ese grupo es de todos listo tomen acción por acá hay una preguntita de Reina dice cuando uno ingresa aparece un código para compartir si claro mira te voy a mostrar te voy a mostrar para que veas tanto en BigCommerce como en Like Class mira este es mi código mi querida Reina este es mi código de referencia en Like Class y este es mi código en BigCommerce mira acá está también tú te quedas con un código de referencia y ya con eso las personas te compran y vamos a darle paso a Montoyita nuestro partner nuestro socio vamos a darle vamos a darle la entrada a este hombre ahí lo silencié no 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 ahora sí dale Montoya acepta el micrófono listo excelente ya ya me escuchan equipo buenas tardes buenos días ok excelente un gusto saludarlos a todos éxitos para todos gracias Enrique por este abrir esta digamos estos espacios para que las fuerzas conocen esta gran oportunidad es invitarlos a que como decías ahorita es es llevar a las personas esas oportunidades porque ahora pues tendremos que trabajar desde casa tenemos que generar ingresos desde casa por nuestra propia salud porque porque es importante acatar las órdenes pues de presidencia lo que quería aportar era que en lo que dices del grupo de múltiples de pues el grupo que creaste entonces nos invitas pues a que allí prospectemos que lo hagamos en orden que si alguien le va a hablar a una persona pues que nos lo indique no sé mirar como lo coordinamos ayer al mundo para que no le caigamos de pronto una persona dice listo voy a ingresar entonces le caigo yo le cae bueno cierto la idea es que la persona diga bueno aquí hay un orden y no vamos a llegar todos como a bueno yo sé que me entienden mira Adrián es que eso lo vamos eso lo vamos a canalizar contigo y con Josma listo para que las personas que están allí ustedes ustedes en este caso tú y Josma puedan utilizar bueno la palabra utilizar es muy fea puedan digamos canalizar las personas que ya quieren entrar entonces quedas autorizado Adriáncito para que tú con Josma pues si hay personas interesadas que te hablen al interno a ti y a Josma y pues van vamos haciendo como vamos a entrar a la gente parecido a lo que hicimos con Vivo cierto que compartimos la torta si me entendés entonces eso sí el pedazo de torta se la vamos a dar al que se lo merece cierto que la gente también ustedes me conocen esa parte es que la gente también se merezca que lo apoyemos allí son gente que esté trabajando gente que esté haciendo las cosas bien que esté comprometida listo tenemos un grupo para Vivo ya ustedes lo saben tenemos un grupo para Live Class BigCommerce Live Class entonces me piden al interno el grupo para no saturar el grupo de múltiples fuentes me lo piden al interno me lo piden a Adrián tú estás en el grupo de BigCommerce Adrián en este momento en este momento no listo ya te voy a agregar para que te pidan el link del grupo me lo piden a mí o se lo piden a Juanca también creo que Juanca está también allí con nosotros o a Almi o a Almi también Almi también está allí con nosotros y pues podamos tener y no saturar mucho ese grupo de múltiples fuentes de ingreso este grupo quiero que le saquemos provecho al máximo para que la gente de allí pues entre a Vivo recuerden los que ya estamos registrados en Vivo pues simplemente no falta ni más hacer la compra y ya está perfecto me podría su favor compartir el contacto de Hotman me dijiste de Hotman sí listo vale así que vamos entonces perfecto perfecto muchas gracias éxitos para todos y cuídense mucho claro que sí gracias Adrián alguna pregunta más algún aporte adicional perfecto damos por terminado entonces este espacio agradeciéndoles y pues estén muy atentos en los grupos tanto en el de múltiples fuentes de ingresos como en el de como en el de cada negocio como en los que están ya en Vivo y los que estamos en BigCommerce para que estemos atentos a cuándo son los próximos Zoom pues en estos días que vamos a tener esta famosa cuarentena pues podemos hacerlo más seguido más a menudo Almi estás levantando la mano para revisarte allí el audio vamos a ver o fue que se te quedó sí sí es que Miguel Ángel dice se me cayó el audio será que no sé quién lo invitó pero que el interés solo de e-commerce Ah sí ya lo tengo acá anotadito él es de España y ya pues me voy a poner en contacto con él para obviamente pues finiquitar el tema gracias Almi y bueno vuelvo y les digo el grupo de múltiples fuentes de ingresos es de ustedes pero cuál es la idea es que ustedes comiencen a hacer sus propios grupos también sus grupos de entrada ya la estrategia la vamos a la vamos a ir afinando pero es muy sencilla es muy simple es básicamente ir a las redes sociales a publicar que regalamos un libro que regalamos un curso que regalamos el embudo que nos va a entregar William de e-commerce el embudo que yo les voy a entregar lo que ustedes quieran y esas personas llegan a sus grupos y en los grupos ya ustedes hacen el trabajo ¿cuál es el trabajo? marketing de relación marketing de relación allí Reina pregunta que si no se afilia la e-class le dan tres meses gratis de e-commerce sí claro mi Reina me escribes por interno y estás adentro porque mira ¿cuál es la gran oportunidad? que si tú pagas 50 dólares antes del 30 de marzo ya quedan totalmente de por vida en la e-class y quedas con tres meses pagos en bitcommerce ¿listo? así que mi querida Reina Martínez me escribes al interno y te organizo todo el tema de tu registro quedamos así yo creo que ya no siendo más pues cerramos este espacio vuelvo y les digo estén muy pendientes saludos a Willy queden muy pendientes allí de los grupos porque pues si estamos en casa vamos a poder hacer este ejercicio mucho más a menudo un abrazo para todos y nos vemos en un próximo una próxima reunión chao 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 chao